Yo le digo a mi gente que está gozando Que la orquesta de Lebron está tocando Algo es encima como huido Y bueno que está, baila conmigo Te le dole y lo le dola Échate acá que es bueno estar Coge los suelos, el ritmo de clave La orquesta de Lebron tiene la llave Y mi tracción al somonturo Levántate, ven, y ponte duro Quejala, quejala, mi guau, guau El somonturo lo traigo yo El somonturo lo traigo yo Ritmo sabroso le traigo el sabor Porque el carrito está tocando el bongo Y el moreno franqui la ponga con sabor rico Y con celito tocando piano y haciendo coro Y el malo ángel tocando el bongo Y el capo rezo cantando sin piración Sabor con salsa, sabor con salsa Oye mi sabor, oye mi sabor Oye mi sabor, oye mi sabor Ahí Ahí Sabor con salsa, sabor con salsa, sabor con salsa Mi caballero ahora va a hacer un poquito de poro Me dijo hace un rato quiero hacer poro por favor Oye mi hermano, tu deseo se cumplió